De manera presencial y con las medidas sanitarias, en San Marcos, la Secretaría de la Mujer, a través del programa de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas PAIMEF, llevan a cabo la campaña de prevención de la violencia, como lo fue esta vez en la localidad del Coacuyul. Anita Guatemala Palma, directora de la instancia de la mujer de este municipio, señaló que los casos de violencia familiar aumentaron debido al aislamiento por motivo de la pandemia COVID-19, los servicios que se brindan son atención psicológica, trabajo social y jurídico. Por ello, detalló que se ha puesto especial cuidado en la prevención de violencia en los hogares e invitando a quienes tengan algún problema de este tipo, que acudan a las instalaciones del LIF municipal o a la Dirección de Seguridad Pública, así como también en caso de requerirlo, utilizar la línea de emergencia 911. El servicio es gratuito. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.